Saludos, bibliófilas y bibliófilos. En el vídeo de hoy veremos y escucharemos la biografía de Joel Dicker. No te pierdas los secretos ni los detalles más curiosos de su biografía. Igualmente, si quieres ampliar información, te animamos a que visites nuestra web. labibliotecavirtual.com Ahora sí, empecemos. Joel Dicker, nació el 16 de junio de 1985, es un novelista suizo. Nació en Ginebra, ciudad francófona del oeste de Suiza. Los antepasados de Joel llegaron a Ginebra desde Francia y Rusia. Joel fue a la escuela en Ginebra. Con poco interés por las materias académicas, a los 19 años se matriculó en la Escuela de Teatro Cours Florin de París, donde estudió durante un año. Un año después regresó a Ginebra, y se matriculó en los estudios de Derecho, graduándose con un máster en Derecho en la Universidad de Ginebra en 2010. Se apasionó por la música y la escritura a una edad temprana, y empezó a tocar la batería a los siete años, lo que le permitió entrar en la profesión musical. A los diez años, fundó la revista de naturaleza La Gassette desánimo, de la que fue director durante siete años. Con esta revista, ganó el Premio Cuneo de Conservación de la Naturaleza, y fue nombrado el redactor jefe más joven de Suiza por el Geneva Tribune. A los 20 años hizo sus primeros intentos como novelista. Su primer relato Le Tigre fue galardonado con el Pija, Premio Internacional para Jóvenes Escritores en Lengua Francesa, en 2005. Fue publicado por EVE Editions, Suiza, como una antología premiada. Al sentir la alegría de que su obra se publicara en forma de libro, decidió dar el paso y escribir una novela. Tras varios intentos, escribió Les Derniers-Jourdes-Pérez, El fin de los días de nuestros padres. La novela cuenta la historia real pero poco conocida del PSOE, la Organización Clandestina de la Inteligencia Británica. El Ejecutivo de Operaciones Especiales entrenó a la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Joel completó este manuscrito en 2009, pero ninguno de sus editores lo quiso. Guardó el manuscrito en un cajón, pero el destino intervino. En 2010, Joel presentó Les Derniers-Jourdes-Pérez para el Prix des Écrivains-Genevois, Premio de Escritores de Ginebra. En diciembre de 2010, Joel recibió este importante premio, que se otorga a un novelista cada cuatro años, pero solo para manuscritos inéditos. Vladimir Dimitrjevic, reconocido editor de la editorial suiza Laje Donme, no tardó en ponerse en contacto con Joel y pedirle que editara el libro. El plan original era publicar el libro en Suiza en abril de 2010. Sin embargo, Vladimir Dimitrjevic consideró que el tema sería de interés para los franceses, y sugirió que la publicación se pospusiera hasta septiembre de 2010, y que el libro se publicara conjuntamente con el editor parisino Bernard de Fayois, que murió en un accidente de coche cuando se dirigía a París en junio de 2010. Sin embargo, en los dos años que transcurrieron entre la escritura, y la publicación de Les Derniers-Jourdes-Pérez, Joel trabajó en una nueva novela contemporánea. Durante mucho tiempo había querido escribir una novela americana de largo aliento, leyó todas las críticas que había recibido por Les Derniers-Jourdes-Pérez y decidió revisar su estilo. En cuanto a Norteamérica, la conoce bien. De niño, pasaba todas las vacaciones de verano en Nueva Inglaterra. De niño, visitaba Nueva Inglaterra cada verano y luego recorría partes de Quebec y Maine en bicicleta. Otro año, atravesando el medio oeste hasta Colorado, Montana y Wyoming. En el mítico Parque Nacional de Yellowstone, vivió en tiendas de campaña durante varias semanas para observar a los osos y a los lobos. También cruzó la Columbia Británica y el Yukon hasta Alaska. Tras dos años de trabajo, completó su manuscrito americano en mayo de 2012, La Verite Sur La Fire de Harry Kebert. La verdad sobre el caso de Harry Kebert, tiene 670 páginas. Esperamos que la biografía de Joel Dicker te haya parecido interesante. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.